Estimados señores, señoras, muy buenos días. Gracias por haberse conectado a este nuevo webinar que tenemos, que hemos organizado en esta oportunidad con nuestra oficina comercial en Santiago de Chile. Como ustedes saben, Prompeú cuenta con 34 oficinas comerciales alrededor del mundo y una de las oficinas estratégicas para nosotros dentro del sector manufacturas diversas es precisamente la de Santiago de Chile, que está a cargo de Julio Polanco en la actualidad desde hace dos años. Él tiene una vasta experiencia como consejero comercial, ustedes lo conocen, ha estado también en Bolivia anteriormente y en esta oportunidad hemos estado conversando para, de alguna manera, identificar oportunidades en el mercado chileno para la industria de equipos gastronómicos. En ese sentido, Julio, muchas gracias por esta oportunidad que le brindas a las empresas del Perú. Tenemos varias empresas que están en esta línea de producción, ubicadas tanto en Lima como en otras regiones, como por ejemplo Junín. Muchas gracias, Julio. Adelante, por favor. Muy buenos días, una vez más. Buenos días, Prompeú, allá en Lima. Buenos días a los amigos conectados desde sus hogares. Una vez más, muchas gracias por su tiempo, por dedicarle unos minutos a atender a esta dinámica que hemos preparado con mucho empeño, afecto y cariño para todos ustedes. Estaba comentando hace un momento sobre cómo es que llegamos a este momento. Resulta que el sector de equipamientos, cocinas y hornos, equipos para la industria está ligado a restaurantes, panaderías, alimentación institucional, sector delivery. Estos sectores, sobre todo el sector delivery, ha crecido fuertemente los últimos ocho años en Chile, registrando grandes cambios a partir del 2017 con la irrupción de consolidación de las ventas de comida domicilio. A fines del 2019, esta oficina estuvo en contacto con varias empresas peruanas del sector cocinas, hornos y equipos para la industria gastronómica, quienes manifestaron que debido a haber realizado algunas ventas en Chile, tenían la expectativa de vender su oferta hacia este mercado. Es así que esta oficina, en coordinación con Prompeú, con Manufacturas, con Elmer, con su equipo, con Cecilia, con Melisa, se vio por conveniente contratar un estudio, identificar una empresa especializada que permita identificar la viabilidad y modelos de negocio apropiados para abastecer este sector en Chile. Se seleccionó como productos, después de largas conversaciones, hornos a gas, cocinas, freidoras, parrillas, vitrinas, conserveras, y lo que se vio por conveniente es, como les decía, hacer esta selección de empresas y es así que llegamos a la consultora Proamérica. Proamérica es una consultora formada por destacados profesionales chilenos con vasta experiencia no solo en el mercado chileno, sino con experiencia, su equipo conoce de diferentes mercados, Brasil, Costa Rica, Centroamérica, Perú, Argentina. Entonces, viendo la experiencia de Proamérica, es de que se desarrolló un trabajo con ellos de identificación de etapas, una primera etapa de relacionamiento directo con las empresas en Perú, y luego ya un trabajo de identificación ya candestina. Los hallazgos, las oportunidades identificadas han sido bastante relevantes, y precisamente para eso es que contamos en esta oportunidad con la participación de Camilo Navarro Seardi, socio director de Proamérica. Camilo, bienvenido, bienvenido a esta presentación. La presentación es toda tuya, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio Elmer, por la presentación. Buenos días a todos y a todas aquí desde Santiago. Vamos a dar comienzo a esta presentación con algunos de ustedes, los entrevisté yo, otros los entrevistó Oscar, mi socio, que también forma parte, obviamente, de Proamérica. Quizás antes de entrar en materia voy a contar un poquito quiénes somos, porque como no tuvimos quizás toda la oportunidad de hacerlo en su minuto, nosotros nos constituimos, si bien el año pasado, en febrero del año pasado, somos, como decía Julio, profesionales con vasta experiencia en estos ámbitos. Vamos en materia. Las empresas que son parte de este estudio, con lo cual todas las entrevistamos, analizamos en detalle su oferta, las fichas técnicas que nos hicieron llegar, dentro de estas ofertas podríamos decir que, si bien tal grupo de empresas, tanto de Lima, Arequipa, como está Don Rómulo, Chiclayo, Trujillo, donde tenemos los hornos para pollos, tenemos equipamiento en general, cocinas industriales, algunos incluso tenían cocinas domiciliarias, todo lo que es carpintería metálica, y todo el tema también de refrigeración, vitrinas o refrigeradores propiamente tal, para equipar a todo el sector gastronómico, que hoy día vamos a ver, también le hice una cápita aquí en la presentación, viendo la coyuntura, porque este estudio, esta consultoría, la terminamos con estallido social, pero sin pandemia, que hoy día podríamos hablar de una economía de pandemia, que creo nos está afectando bastante, y que desde ahí, en el transcurso de la presentación, vamos a ver algunos temas que es muy, que es distinto, como lo ha tratado Perú, como lo ha tratado Chile, la misma, respecto a las cuarentenas, y permisos de trabajo, también para distintos sectores. Lo primero, fue, dado algunas barreras no arancelarias, que presentan este sector, que tienen que ver con la certeza, la tranquilidad que deben dar a todos los, a todas las personas, de que ningún equipamiento, sea eléctrico o a gas, puede tener algún efecto, en la, en el uso de lo mismo, que pueda generar algún incendio, o alguna contaminación, ya sea domiciliaria, o en algún restaurante, o, gran, grandes salones, que tienen sobre todo, las empresas mineras, o, empresas que generalmente, muy intensivas, en mano de obra. Aquí, se hizo una revisión, de todos los decretos, las resoluciones exentas, que son la parte, como se, en lo que se le exige al ente certificador, que la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en Chile, es la que regula este ámbito, y así, nosotros puntualmente, nos entrevistamos en extenso, en distintas versiones, virtuales y presenciales, cuando todavía se podía, con la gente de Uruberitas, que es una gran transnacional, que es francesa de origen, que está en todo el mundo, prácticamente, y que tiene la virtud, que es una certificadora, de todo lo que se pueda certificar, o requiera certificación, para su comercialización. Entonces, por eso, que les puedo dar certeza, que las conclusiones, que aquí, que planteamos, son absolutamente, a ver, no es que, no se abriga otro, es, tranquilizadora, en términos de la ruta, o la estrategia, que se puede seguir, para, penetrar ya, el mercado chileno. Respecto a eso, para ir bien, plantearlo lo más, en blanco y negro posible, para ser muy claros, en las conclusiones, solamente, lo que son, hornos de pollos, a carbón, vale decir, se excluyen, todos los que puedan, ser eléctricos, o a gas, así como, dentro de la oferta que vimos, la parrilla de caja china, que también es a carbón, y todo lo que es, carpintería metálica, porque, no tienen ningún, ningún uso de fuente de energética, no requieren, certificación, para ser comercializados, o para ser usados, en un rectorado, por ejemplo, todo el resto, requiere, contar con una certificación, que es un sello, SEC, que tiene un código QR, que quiere decir, que, este, y por eso, pasa a ser una barrera, porque esa certificación, por cada tipo, de equipamiento, cuesta alrededor de mil dólares, entonces, está la posibilidad, de que uno, si vendiese, por ejemplo, directo a cada restaurante, va a tener que hacer, una certificación, in situ, cada restaurante, de ese equipamiento, vale decir, a cada equipo, se le agregan mil dólares, vis a vis, si esto, esa certificación, la centraliza, alguien que esté en Chile, un importador, presenta, los equipos, que le interesan, y todo el tipo, que es equivalente, y con mil dólares, se pueden ingresar, cien, mil equipos, por eso, no, al fin de cuentas, se licúa, ese, el costo, de esa certificación, y no pasa a ser, un costo extra, y no lo deja, fuera de mercado, ¿no? por eso, por lo menos, la estrategia de negocio, cuando hablamos de un B2C, o un B2B, es bastante relevante, en este caso, solamente, quienes, tienen, en su oferta, estos, tres, digamos, líneas de productos, son los que podrían, buscar directamente, esta estrategia, del B2C, que vamos a ver, un poquito, para ejemplificarla, con una gráfica, pero quiere decir, buscar clientes directos, puede ser, que puede ser un restaurante, un casino, de una gran empresa, no, no requiere, usar un intermediario, que se, que reúna, que man, que tenga centralizado, estos certificadores, perdón, estos certificados, para facilitar la comercialización, ustedes también podrían, eso lo hablamos con el certificador, mandarle una muestra, directamente a ellos, e incluso, ellos se le entregan el certificado, y después ustedes dicen, mira, mándale este equipo, a tal persona, pero creo que, es una forma de operar, quizás no tan óptima, porque, por fin de cuentas, también van a depender, el que es multado, si no cumple, es el que está en Chile, entonces, el riesgo que, que corre esa persona, es el comprador, también puede ser, bastante, alto, por eso es importante, y en la forma de operar, esto también, lo alimentamos, con la entrevista en profundidad, con el, el gerente general, con el CEO, de Kitchen Center, que es una empresa chilena, con bastante años, que también está presente en Perú, pero que ellos han dejado, hace unos años, de operar con el sector industrial, ellos operan solamente, con el segmento domiciliario, ¿ya? Entonces, pero la forma, la operativa, es exactamente, la misma. Estas son las importaciones chilenas, que, ustedes pueden ver ahí, son sobre los 300 millones, de, de dólares, el año pasado, que también, lo importante es destacar, es que aquí, tuvo un aumento, respecto, al año anterior, siendo que ya Chile, por estallido social, el año pasado, las importaciones en general, del país, mostraron una reducción, de casi, 7,5%, si esto, estas cifras, también las limpiáramos, y sacamos, de todas estas, sus partidas, que, que están detrás, del, de vuestra oferta, o sea, limpiar, las me estoy refiriendo, sacar todo lo que sería, el equipamiento, más domiciliario, ¿sabes? vale decir, lo que importa directamente, un Falabella, un Ripley, un Cencosud, para abastecer, el segmento domiciliario, o el mismo Kitchen Center, que son actores, bastante grandes, y ahí, eso sí, el segmento, a nivel de importaciones, se reduce, a un torno, a los 110 millones de dólares, ¿ya? Lo que es importante, de estas cifras, que se destacan, si bien, me di cuenta, haciendo un cruce, entre lo que informa, la aduana peruana, de exportaciones, y la aduana chilena, de importaciones, la mayoría, de los hornos, de pollos, debiesen estar, ahí, en la glosa, que, estamos, la 83, 41, 78, que presenta, un aumento, el año pasado, de 130%, o sea, es realmente, un número, bastante, relevante, o sea, tres dígitos, de aumento, en un año, para cualquier sector, cualquier insumo, es bastante, relevante, ahora, si vemos, de dónde viene, esta oferta, chilena, y esto tiene que ver mucho, con el modelo de negocio, que se ha adoptado, acá en Chile, como ven ahí, el 40%, prácticamente, viene de China, que es, mucho, eso sí, obviamente, es segmento domiciliario, pero también, en los restaurantes, o todo el segmento, obreca, más, medio, bajo, el segmento alto, restaurantes, generalmente, se abastece, como lo muestra ahí, de los segundos proveedores, de Italia, de Estados Unidos, y de hecho, vamos a ver después, que hay importadores, que se especializan, en esos mercados, y hay otros, que están especializados, obviamente, en China, donde la estrategia, ha sido general, diseñar en Chile, y mandar a producir a China, ¿ya? Eso es un, esa ha sido la estrategia, que ha seguido, MyGas, el mismo Kitsch Center, distintos actores, que hoy día, encontramos, en el, el rubro, ¿ya? Para que vean, es un poquito, la competencia, que está detrás, o sea, si, esto, vamos a ver después, en algunas consideraciones, obviamente, hay un tema, precio, bastante relevante, o sea, todos sabemos, que el producto chino, llega, por sus bajos costos, no necesariamente, por un atributo, de tan alta calidad, sino más bien, esa relación, precio-calidad, que se busca, en su manufactura, ¿qué consideraciones, aquí, vamos, destacando, de toda la investigación, análisis que hicimos? Primero, que obviamente, dado el tema, certificación, que les explicaba antes, uno encuentra, una gran concentración, de importadores, de hecho, en este segmento, a nivel industrial, nos encontramos solamente, con tres grandes importadores, después, los players que hay, los jugadores, son bastante más pequeños, lo que sí, hay un, vamos a ver después, hay un gran número, de distribuidores, para poder llegar, y proveer, al circuito Eureka, como a los domicilios, el tema costos, también, obviamente, es bastante relevante, en esta comercialización, lo mostrábamos recién, con el efecto China, y eso también, obviamente, va a ser muy importante, y en eso, obviamente, Perú, que pasamos a la tercera, es un actor, que es muy competitivo, sobre todo, pensando, o comparándolo, con alguna producción, que queda en Chile, por tanto, costo de mano de obra, para que se hagan una idea, que el salario mínimo, en Chile, está en torno a los, al tipo de cambio actual, 400 dólares, y obviamente, el costo de energía, si bien ha bajado en Chile, aún, es superior, al que presenta Perú, entonces, eso, obviamente, nos ubica a Chile, un tema, bastante menos competitivo, de hecho, vamos a ver después, cuando uno empieza a revisar las cifras, el único sector, donde Chile todavía, mantiene, una cierta ventaja, comparativa, es el, refrigeración, de hecho, hubo, sigue todavía, operando, gracias a un, a un modelo, que se implementó, en la década de los 90, de ir a un poquito, a ver, la, conocimiento más avanzado, que en ese minuto, ya era Corea, refrigeración, y eso se implementó mucho en Chile, y, y eso ha quedado, a un rezago, y hay una empresa, en mi MED, en particular, que mantiene, un, interesante, un, como un actor, más bien, de exportación, que es el único que se observa, en esa línea, y otros proyectos, que se iniciaron, en algún minuto, en esa, en ese, con ese, prospecto, con esa estrategia, han sido, totalmente redireccionados, solamente, hacia el mercado doméstico, y, utilizando la estrategia, que les decía antes, de diseñar en Chile, dado, con mejor conocimiento, quizás, del consumidor, pero, todo fabricado, manufacturado, en China. Acá, dentro de la entrevista, que hicimos ahora, de los potenciales, compradores chilenos, nos encontramos, que en general, no hay un concepto, si bien existe un concepto, como imagen, obviamente, de la gastronomía peruana, no hay que olvidar, que Chile, hoy día, los migrantes, estamos hablando, que son alrededor de un 8%, que ha sido un fenómeno, fuerte, en los últimos años, principalmente, los flujos, de los últimos años, tienen que ver, con Venezuela, que también, que vive Perú, con Haití, República Dominicana, no obstante, eso, aún, la principal fuerza migratoria, porque, esto es un acumulado, de muchos años, es, la comunidad peruana, un cuarto de los migrantes, en Chile, son, de origen peruano, de hecho, hasta mi hija es peruana, en esa lógica, también sería una parte, de esa migración, entonces, ahí, hay un, una asociación, hacia la gastronomía peruana, y un gran reconocimiento, a Julio, que está acá, lo puede ver, o sea, restaurantes, que más hay en Chile, son peruanos, yo creo que desplazaron, al restaurante, de comida china, o chifas, incluso hoy día, hay comida chifa, que obviamente, ya pasa a ser parte, de la gastronomía, peruana, pero, creo que ahí hay, un relato a escribir, hay que hacer un trabajo, que no solamente, son los insumos, de la comida, de los distintos ingredientes, sino también, donde se prepara, esa comida, sea, manufactura peruana, está, esta demanda nostálgica, como decía, por el factor migrante, acá, claramente, la colonia, distinta nacional, en el caso, la peruana, tiene cierta, ubicación geográfica, bastante marcada, en la región, metropolitana, en la provincia, de Santiago, que también, es un tema, que hay que considerar, cuando uno ya define, la estrategia, de penetración, en el mercado, en relación a competencia, lo veíamos antes, además de China, pero decía, que si bien China, es como un mix, entre que si es, la competencia, fuese China, chilena, por este, por este dueño, de la marca, es chileno, al fin de cuentas, y después, obviamente, es Italia, y Estados Unidos, principalmente, que es la que presenta, como la maquinaria, de Malta Cali, vinculada, de mayor nivel, o de, de mayor reconocimiento, dentro de los clientes, sectores que hoy día, están bastante, deprimidos, vamos a ver un poquito, cuando entremos, analizar, cuál ha sido el impacto, de esta pandemia, a nivel local, y después, como anticipaba, antes, está el tema, de Mimet, metalúrgica limitada, que ellos, sí siguen fabricando, fuertemente en Chile, e incluso, presentan en exportaciones, el año pasado, casi, superior, incluso a los 8 millones de dólares, entonces, si bien, aparece con fuertes datos, de importación, pero son de, de bienes más intermedios, bienes de capital, para la fabricación, de estos equipos, de hecho, incluso en Perú, aparece como su principal mercado, el escenario país, aquí, hay una suma, de dos factores, que se están conjugando, en esta juguera, uno es el estallido social, del 18 de octubre, del año pasado, que ya tuvo un fuerte impacto, y quizás, a nivel, de lo que, nos involucra, directamente, como sector, aquí, tuvo un primer impacto, que tiene que ver, con, la influencia actual, en la economía, con despido, porque se frenó la economía, con esto, con el estallido, entonces, ya empezaron a aparecer, bastante más, emprendedores, gente que quedaba sin trabajo, y empezó a emprender, por cuenta propia, y eso se le suma, hoy día, ya esta economía de pandemia, que además, es un tema, que nos va a acompañar, un buen tiempo aún, si bien, hay señales positivas, que podríamos tener, el próximo año, comienzo del próximo año, quizás, una, una vacuna, claramente, lo vamos a ver después, un poquito más en detalle, el, el sector oreca, y todo lo que tiene que ver, también con turismo, son los sectores, que más lento, se van a recuperar, y ahí vamos a ver cifras, que incluso muestran, que este, este estallido social, quizás también sirvió, algo anticipado, ahí, julio, a desarrollar, todo el delibre en Chile, quizás hoy día, el desafío, es como este delibre, lo, lo, extrapolamos, lo llevamos también, a los segmentos, más vulnerables, pues hoy día ven, lo que sería el equivalente, de San Isidro, Miraflores, en Lima, por ejemplo, el, eso está totalmente cubierto, y muy bien cubierto, o sea, hoy día tenemos un Rapid, tenemos Corner Shop, tenemos Uber Eats, o sea, si uno quiere hoy día, y eso quizás, es una gran diferencia con Perú, Perú, se paró el delivery, de hecho, recién va a volver, acá en Chile, no se ha parado nunca el delivery, así, lo que sí muestra, las cifras, es que lo que está aumentando, también por esta situación, de apremio económico, obviamente, son las ventas, de la comida, más barata, díganse pizzas, comida china, en esos son los segmentos, también, en ese momento, pueden caer, obviamente, los pollos, las brasas, que acá se habla de pollo asado, y de hecho, está esta situación, ya que lo podemos sumar, incluso con las medidas de apoyo, que vamos a detallar un poquito más, más claramente, cuál ha sido acá en Chile, aparece, esta nueva posibilidad de negocio, de empleo, sobre todo con esto, el concepto inglés, de dark kitchen, o cocinas fantasmas, como lo han tratado de producir, más que oscuras, porque quiere decir, que yo ya no requiero tener un restaurante, o una gran cocina, en una avenida, principal, con quien llegue público, y día el público, no puede ir a un restaurante, entonces, yo puedo hacerle un lugar, mucho más económico, además, y solamente, prepararme para el delivery, para el despacho a domicilio, y eso, es un factor, que incluso hoy día, ya llama la atención, que en Falabella, se haya metido, o sea, hoy día Falabella, que si bien siempre, se ocupaba solamente, de la venta domiciliaria, hoy día, Falabella, ya sacó todo un desarrollo, de cocinas, o de equipamiento, industrial, y además, esta pandemia, ha llevado, claramente, si uno ve, vean, cualquiera de las redes sociales, más llevadas con videos, como Instagram, lo que más aparece hoy día, son justamente, estos, como embajadores, que hay, con recetas, con fórmulas, para hacer el pan en la casa, hacer la pizza en la casa, también, porque parte, de este encierro, que ha llevado, a estos, a estos desarrollos, lo que sí se suma, y esto es una tendencia, que venía en Chile, hace, ya, acompañándonos, varios meses, incluso algunos años, que es el tema, de desarrollar, este concepto, de comida más saludable, en Chile, digamos, la nutrición infantil, y todo eso, es un tema superado, hace muchos años, de hecho, el problema es, la malnutrición infantil, por mucha comida chatarra, o sea, de hecho, acá, el tema, se legisló, bueno, en Perú también, ya se implementó el tema, de los sellos, estos negros, de advertencia, Chile fue el primer país, en el mundo, en desarrollarlo, entonces, eso ya es una tendencia, que pasa, y en ese sentido, obviamente, una comida, como la peruana, tiene ese valor agregado, de ser una comida, mucho más saludable, que complementa, muy bien la comida, de cocina mediterránea, también, que es la que se conoce más, o es más habitual, como comida casera, en Chile, vamos un poquito, a la pandemia, y cuáles son, serían, este contagio, más allá, del, del tema, salud, propiamente tal, sino, del contagio económico, obviamente, donde más nos impacta, y en eso, Chile y Perú, son muy similares, son economías muy abiertas, donde el sector externo, es muy relevante, en el producto interno, de los países, pero según las últimas proyecciones, que vemos acá, muestro del fondo monetario, que salieron hace, un mes atrás, vemos, que nuestros países, van a ser bastante afectados, de hecho, están siendo revisadas, yo creo, estas cifras, a la baja, plantea tanto, que Chile y Perú, van a caer, su PIB, de este año, un 4,5%, esto, yo lo sé, o sea, el cálculo se hizo, para Estados Unidos, pero, en el caso de Estados Unidos, la pandemia, va a situar, el ingreso per cálculo, de Estados Unidos, en el ingreso, que tenía Estados Unidos, en el 2015, y probablemente, años anteriores también, lo que sí es bueno, es ver que el terrebote, los países, justamente, que más, se proyecta, que van a crecer, el próximo año, son nuestros países, Perú y Chile, y eso tiene que ver, con todo este análisis, de lo que es, un poquito, los países de la región, son los países, que mejor, han tenido, una política macroeconómica, y sobre todo, una política fiscal, prudencial, en los años anteriores, y hoy día, son las que presentan, menores tasas de endeudamiento, y es cosa de ver, no más, los bonos, que tanto Perú, como Chile, ha sacado, en la última semana, y son con tasas, bastante, accesibles, o pagaderas, en el futuro, entonces, podemos enfrentar esto, en el caso acá, la discusión, tiene que ver más, con la oportunidad, de estar entregando esta ayuda, que se ha burocratizado un poco, pero sí, una de las diferencias, que marca Chile con Perú, que acá, el mercado laboral, si hay un poco más de dos tercios, es informal, acá un poco más de dos tercios, es formal, entonces, es más fácil, identificar, cómo llegar con la ayuda, más allá de que ha sido muy lenta, la entrega de la misma, pero, es un poco, yo creo que, es un tema, por qué apostar, son economías, que es, dentro de la enfermedad, que estamos todos, hoy día, somos, yo creo, las que, más rápido, nos vamos a poner de pie, sigamos un poquito, y aquí, yo creo que, nace otra oportunidad, de acuerdo a las políticas, macroeconómicas, que ha implementado, el Estado chileno, para mitigar, esta pandemia económica, y social, por un lado, están las acciones, de lo que sería, como el banco, de reserva del Perú, que es nuestro banco central, en Chile, que redujo la tasa, de política monetaria, a 0,5, esto es nominal, o sea, en términos reales, una tasa negativa, ha intervenido también, el mercado cambiario, eso venía, desde la misma pandemia, para que no se nos dispare, tanto el tipo de cambio, aquí, si me retraigo, incluso antes de la pandemia, estamos hablando de un tipo de cambio, en Chile, que estaba, bajo los 700 pesos, hoy día, el tipo de cambio, está en torno a 8,20, llegó, incluso, un minuto, rozando los 900 pesos, y lo otro, que hizo, la autoridad monetaria, fue, postergar, todo lo que son, esta exigencia, de vacilidad 3, que tenía que ver, con los resguardos, de capital, que requiere, tener un banco, para, colocar más créditos, en la economía, y a nivel, de política fiscal, para que sepan aquí, y esto, yo creo que, la primera gran oportunidad, fue que el Estado, ya inyectó, 3 mil millones de dólares, para fondos de garantía, para garantizar, esto, ¿qué quiere decir? Garantizar, que los bancos, bajo ciertas condiciones, que se negociaron, que son créditos, con la tasa, máxima nominal, de 3,5%, en la práctica, es una tasa cero real, coloque créditos, dentro de sus clientes, del segmento, mi pyme, micro, pequeños, y mediano empresario, vale decir, todos los que tienen, ventas anuales, bajo los 34 millones, de dólares, y eso hoy día, se están, empezando a otorgar, cada banco, está, analizando a sus clientes, y, empezando, a ofrecer, y a entregar, estos créditos, entonces, ahí, por ejemplo, en caso puntual, alguien que tiene hoy día, un restaurante, que era de atención de público, generalmente, y que hoy día, está cerrado, esto le va, le permitiría tener holcuras, para poder reinventarse, o readecuar, sus instalaciones, o cambiar de lugar, incluso, que arrendaba, podría cambiarse fácilmente, para, tener hoy día, un emprendimiento gastronómico, enfocado directamente, o esencialmente, con el despacho de misiles, también, también, está la utilización, de un seguro de 60 días, que ya lleva en Chile, más de, como, un alrededor de 15 años, operando, que permitió, no necesariamente, despedir a la gente, sino, suspender, el vínculo, laboral, por tres meses, y, este fondo, este seguro, el que les paga, a los trabajadores, y así, el minuto que se pueda, volver, a salir, de la cuarentena, los trabajadores, no se perdieron, están entrenados, entonces, no hay que comenzar de cero, un poquito, el objetivo, y, veremos, si se da, el, lo óptimo, que estaba en el diseño, o sea, y esto está cubriendo, estamos hablando de alrededor, de, la fuerza laboral en Chile, son alrededor, un poquito más de 8 millones de personas, aquí estamos llegando, casi a 5 millones, 4,7 millones de personas, y, por otro lado, se aprobó, 2 mil millones de dólares, para, ayudar al, 60% más vulnerable, de la sociedad, de hecho, ya se aprobó, dentro de esos 2 mil, un pequeño primer paquete, de una ayuda, de, pagadera en 3 cuotas, ahora la primera, va a ser pagada a fines de este mes, después en junio, y en julio, entonces, también significa que, va a haber algo, de recursos, para que la gente, en verdad, pueda cumplir esta cuarentena, y quedarse en casa, más otras medidas, tributarias, que tienen que ver más bien, con postergación de pagos de impuestos, para los distintos, empresas, de, que también, sean, MIPIMES, esto, es una, una proyección, que uno tiene, de los sectores, quizás, esta cuarentena, este aislamiento, hoy día, en Chile, lo que es la región metropolitana, que sería, el, el gran Lima, hoy día, está toda la región metropolitana, o todo el gran Santiago, está hablando de 8 millones de personas, en cuarentena, eso, efectivamente, va a ser un shock, muy fuerte, en la economía, pero, hay que parar, este tema, primero, en la parte médica, porque si no, seguimos con los contagios actuales, ya los hospitales, en Chile, están, en el límite, de sus capacidades, entonces, seguramente, esto va a empezar a ver, imágenes, bastante, más dramáticas, en las próximas semanas, acá, pero, base a eso, cuáles son los sectores, obviamente, que estamos viendo, y esto es una línea del tiempo, pasando estas cuarentenas, de cuáles serían las, las líneas de, su recuperación, y obviamente, todo lo que tiene que ver, con turismo, con restaurantes, todo, va a costar, va a demorar, o sea, yo creo que, volver a pensar, en un, en alguna cierta normalidad, o algo más parecido, a lo que teníamos, antes de la pandemia, estamos, estamos pasando reyes, yo creo que estamos en reyes, del 2021, no antes de eso, y otro tema, que, creo que es muy importante, tenerlo en cuenta, y tiene que ver, con este, reinventarse, yo por suerte, dentro de todo, tengo otro sombrero, yo también soy académico, ¿no? Entonces, si bien, hoy día, de hecho, toda esa clase, pregrado, dentro de la misma facultad, de economía y negocio, Universidad de Chile, también, y una muestra, de lo que está haciendo, este, pensar, en pandemia, creo, reflexionar, sobre qué es lo que se nos viene después, les comento, yo hoy he presentado, a fines del año pasado, a esta misma facultad, un diploma, para efectuar, o me habían pedido, que lo desarrollara uno, que tiene que ver con, desarrollo sostenible, y cambio climático, un poco, aquí está el tema, lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, de Naciones Unidas, diciendo, simplemente, que el planeta, ya, colapsó en las setas variables, ¿no? Esto ya, el crecimiento, al infinito, no existe, o, tiene que ser, cierto, de ciertos márgenes, o con bastantes adecuaciones, a lo que estamos haciendo hoy día, pero, lo que quiero decir, que yo creo que ese, ese tema de reflexionar, y ahí, viene, con la siguiente lámina, lo vinculo, que tiene que ver con algunas tendencias, oportunidades, que nos están mostrando, esta pandemia, si lo vemos por el e-commerce, ya lo señalaba, Julio, Chile, ha ido, pero igual, había una penetración todavía baja, hoy día, se ha visto forzada, incluso la gente, desde la tercera edad, que tenía mucho miedo, de cómo hacer compras por internet, hoy día, ha visto la necesidad de hacerlo, no tenía cómo, o sea, en un riesgo, ir a un supermercado, si bien estaban abiertos, pero, qué mejor, que pedirlo por una aplicación, del mismo, supermercado, o de estos, que les señalaba antes, Rappi, Uber Eats, Corner Shop, y eso ha mostrado, y por eso hay diferencia, de lo que pasa en América Latina, si ven el primer cuadrado, en Chile, solamente en marzo, las ventas, de e-commerce, aumentaron, prácticamente, un 120%, son más que se duplicaron, a diferencia de América Latina, porque en mucha parte, de América Latina, como pasó en Perú, el e-commerce, no está autorizado, la forma de aplicarlo, acá en Chile, como decía, se aplicó, circunstancialmente, además, se creó una figura, de lo que se llama, una comisaría virtual, entonces, igual se podían pedir permisos, para salir, y todos los que tienen que ser, los trabajos esenciales, y obviamente, todo lo que es la cadena de alimentaria, estaba en ellos, en estos trabajos esenciales, se les permitió seguir operando, entonces, esto, no tengo que tratar de abrir, pero esto, en abril, seguramente, siguió creciendo, a tres dígitos, después, tenemos otra tendencia, que es bastante marcado, tanto en círculos académicos, como empresariales, que tiene que ver con esta línea, de una desglobalización, al menos en el corto plazo, esto, un poco lo llamado, que ha hecho Trump, de comprar productos estadounidenses, de definir, dentro de estos mismos sectores estratégicos, qué cosas yo tengo que autoabastecerme, no puedo seguir dependiendo de terceros, en situaciones, que hoy día puede ser una pandemia, mañana puede ser un efecto climático, que permite, que algunos proveedores no, no puedan abastecer, o sea, lo que se llaman las cadenas globales de valor, hoy día, por ejemplo, un vehículo, son 2.000 partes, todas desarrolladas en distintas zonas, por distintos países, y después se ensamblan en una parte, dependemos de eso, y eso, si se rompe esa cadena, hoy día nos quedamos sin producto, hoy día, ya las grandes transnacionales, también, están definiendo, y ya se está hablando de otro concepto, que son las cadenas regionales de valor, vale decir, cada continente, digamoslo en simple, tenga su autoabastecimiento, por eso, eso es un, es una oportunidad bastante relevante, para ustedes, porque tienen una ventaja competitiva, con muchos de los otros proveedores, de aquí, de la zona, si lo veíamos, los competidores de ustedes, en la zona, sería Brasil y México, que, ok, hay que estar, pero, es parte de la diversificación, del tema, y es una gran oportunidad, yo creo que además, esto lo sumamos con el cambio climático, el traer hoy día, un equipo, de China, con la huella de carbono, que eso significa, adicionalmente, claramente, va a ser menos, menos viable, o menos, mejor visto, de parte también, del consumidor, acá, la educación virtual, y aquí lo quiero vincular también, con lo que es su, vuestro rubro, da una nueva oportunidad, vamos a ver, de hecho, al final les voy a mostrar una imagen, ayer justamente, me llegó un mail, de Falabella, instando a seguir videos, para cocinar en casa, ya lo obteníamos, de muchos embajadores, de muchos chefs reconocidos, que lo estaban haciendo, pero diría que una empresa, a ese nivel, también entienda, que ahí está la oportunidad, y aquí lo podemos ver, si podemos, ustedes tienen, muchas de ustedes, empresas ya trabajan, con embajadores, de presentar, de mostrarle, acá en Chile, clases virtuales, clases de cocina, de cómo hacer, cómo hacer un pan, cómo hacer un, una gigallina, un lomo saltado, hacer distintas cosas, donde esto al final, demande, indirectamente, gatille la demanda, por vuestro equipamiento, está el tema, de las cocinas fantasma, que ya les señalaba antes, está Dark Kitchen, concepto inglés, que van a ser, no solamente, la readecuación, el reinventarse, de los propios, digamos, empresarios gastronómicos, que hay hoy día, sino también, de gente, profesionales, incluso, que están quedando sin trabajo, y que hacen, este es como yo digo, es el nuevo Uber, antes, quedaban sin trabajo, ustedes se encontraban, de repente, con profesionales, ya sean extranjeros, o chilenos, manejando un taxi, manejando un Uber, hoy día, con poco capital, veíamos que hoy día, están las oportunidades, también dado de la banca, pueden reinventarse, y crear, un emprendimiento gastronómico, que puede ser, de pollo, puede ser, de comida chifa, de lo que se le ocurra, o de otro, de comida más casera, simple, pero requieren equipamiento, otra tendencia, que está muy marcada, casi todo el mundo, también, es esta vuelta, a lo esencial, esto, de los temas más, productos más estratégicos, más vitales, hoy día, claramente, lo que es ropa, zapatos, está realmente, absolutamente deprimido, quizás, hay una tendencia, a la ropa más cómoda, pijama, buzo, eso, tiene alguna venta, pero el resto, está bastante, de vuelta, el sector, usted lo ve en general, menos golpeado, ha sido la agricultura, porque necesitamos alimentos, y aquí, hay un tema, no menor, y ahí, no lo vinculo, con el desarrollo, sostenible, hay muchos desafíos, hay muchos, cuestionamientos, y muchas áreas, que hay que empezar, a desarrollar, e implementar, en sus propios negocios, desde, el tema, preocuparse, demostrar, y darle tranquilidad, al cliente, que la huella de carbono, ustedes la están cumpliendo, o que, si la energía, es de fuentes, renovables, asimismo, el tema social, que, hoy, en Chile, incluso, después del estallido, surgió una iniciativa, que es un certificado, como del 10X, que se llama, que quiere decir, que entre el gerente general, y el último peón, de la empresa, no se pagan, más de 10 veces, de diferencia de sueldo, que es una forma, de mostrarle también, al consumidor, a la sociedad, de que están preocupados, de esta sostenibilidad, del planeta, o sea, hoy día, quizás, ese chino, en Wuhan, que terminó comiéndose, un murciélago, que hoy día nos contamina, o nos tiene a todos, encerrados, es porque, eran, más que un gusto, era porque no tenían, otra forma de comer, bueno, porque quizás, tenían un trabajo, y no le pagaban bien, entonces, todo eso, hoy día, tenemos que tomar conciencia, que está interrelacionado, o sea, la globalización, que hablábamos hace años atrás, hoy día, es realidad, y ya no es solamente, financiera, comercial, es también, el tema del capital humano, es por los flujos de personas, estamos todos interconectados, entonces, es importante, darle, este soporte, este triple equilibrio, balance, entre el tema, de crecimiento económico, el tema medioambiental, y el tema social, y también, y eso creo que es importante, trabajarlo, quizás, menos directamente a ustedes, si quizás, a sus clientes, que tienen que ver, con nuevas certificaciones, seguridad en el comercio, o sea, hoy día, los protocolos, acá, todos los días, están llegando información, ya sea, de los supermercados, de las aplicaciones móviles, de cuáles son los protocolos, que debe seguir la gente, que trabaja con ellos, para que el producto, que nos está llegando, a nuestro comisilio, no 100% certificado, pero es bastante poco probable, que llegue contaminado, porque si no, también, si usted tiene riesgo, que la persona, que está en el, en RAPI, está contaminado, te puede contaminar, la pizza, el pollo, la brasa, que va en camino, de qué sirve, entonces, eso es, yo creo, un tema, que se debe trabajar, acá le quiero mostrar, y esto está en el, en el estudio, en la consultoría, realizar, hay un directorio, de 30 posibles contactos, y aquí, lo separamos, en cuatro categorías, primero, están las empresas, como les señalaba, al principio, que son distribuidoras, comercializadoras, de equipos de cocina, ellos, ellos, podrían, en algunos casos, contactarlos, en el sentido, de provocarles, que se, que se involucren, como importadores, también, pero, sí, es importante, que sepan, de la oferta, que ustedes tienen, para que también, la soliciten, si no, la demanden, obviamente, a los importadores, que son, quienes los abastece, a fin del día, acá tenemos, en estos, desde empresas, que tienen, también, que trabajan mucho, hoy día, las plataformas, digitales, como también, empresas, que entregan, almuerzos, como un Sodexo, por ejemplo, a las grandes empresas, después, están, un segundo nivel, que son pocos actores, pero son muy relevantes, y de hecho, les muestro un ejemplo, que es MyGas, por ejemplo, muchos lo deben conocer, de hecho, MyGas, estuvo instalado, en el norte de Chile, pensando en abastecer a Perú, en algún minuto, y después, por un tema, justamente, de los borros comerciales, de que ya, no habían barreras para el resto, esto ya no fue viable, que hoy día, está nuevamente instalado en Chile, fabrica algunas cosas en Chile, pero principalmente, importan, y como ven, importan, y principalmente, también de China, con esta misma lógica, de diseñar acá, para mandar a fabricar, a Oriente, y Mega Ventus, que también lo ven en Perú, ustedes, con distintos tipos, de equipamiento, hace un modelo de negocio, muy similar a MyGas, y después, Tamar Sol, que es otro actor muy relevante, que ese sí, tiene un nicho de negocio, muy distinto, ellos sí abastecen, al, al, al circuito Eureka, pero de más alto nivel, o sea, ellos, se especializan, y sus importaciones, son todas de Europa, Estados Unidos, y prácticamente con China, no trabajan, después tenemos también, dentro de ese directorio, una parte que son como clientes finales, que serían, restaurantes, cadenas, como puede haber, no sé, un rocoto, que es una cadena peruana, de restaurantes, los distintos emprendimientos, que hay hoy día, ya de pollos, dígase a las brasas, concepto peruano, o a pollos asados, que es como, como criado acá en Chile, y hay distintas posibilidades, sobre todo, para lo que hablábamos, de esta lógica, de un B2C, entonces, podría ser completado directamente, y se les podría hacer, quizás, estimulado, viva una gente acá, para, hacer una mejor logística, para aprovechar un camión, no mandando un horno, mandando el camión lleno, o sea, ocupando realmente, los 20 pies, de ese contenedor, con equipamiento para todo, y cuarto, que esto podría ser una lógica, más de alianza, es un MIMED, que es este fabricante, de equipos de refrigeración, que hoy día, está importando mucho también, muchos insumos de afuera, ahí, creo que tal vez, podría valer también, una conversación, ver alianzas, ver estrategias, para, sobre todo, pensando en estas cadenas regionales, de valor, ser un referente, mañana, para todo, para toda América, al menos, aquí hay unos ejemplos, que ven, esto incluso, lo estoy sacando de la página, de Falabella, Cocina Industrial, porque generalmente, las otras páginas, le piden a uno, hacer cotizaciones, no, 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 no informan los precios, aquí Falabella, te da el precio, aquí tienen, imagínense, este es un horno, un asador de pollo, como plantea, que es de fabricación, o de, de marca MyGas, pero fabricado en China, en esa provincia, tiene garantía 6 meses, es un horno bastante chico, este, como es también, a carbón, tampoco requiere parecer la certificación, pero vean el precio, este es el precio que tiene, hoy día, a cualquier, empresario, que quiera tener este horno, estamos hablando de, cuando lo lleven ahí, a dólares, 2.300 dólares, aproximadamente, lo cual significa, con precios SIF, que hay que descontarlo, en 35%, más o menos, o, si lo vemos del SIF, hay que sumarlo en 50, para ver el precio final, estamos hablando de un precio SIF, más o menos, o precio fábrica de ustedes, de 1.500 dólares, ¿ya? Para ver si están, o no, dentro de la estrategia, obviamente, ya estamos con un tipo de cambio, más alto, el tipo de cambio, de equilibrio en Chile, debe estar un poquito más bajo, o sea, esto, manteniendo el precio a público, obviamente, subiría, a nivel de, de dólares, ¿ya? Puede ser un poquito, más atractivo, aquí hay otro ejemplo, de, de una vitrina, ¿ya? refrigerada, de 800 litros, también de MyGas, este es el sello SEC, que lleva cualquier, cualquiera de estos equipos, necesitas un código QR, donde muestra que fue certificado, ¿ya? Que puede tener la tranquilidad, que no se va a quemar, ¿ya? cuando lo, lo enchufen, eh, aquí está hablando de precios, bastante cómodos, en términos de, del cliente final, ¿ya? del, 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 del que quiere tener un almacén, eh, 830 dólares, que sería precios SIF, ¿ah? Precio de ustedes de exportación, perdón, precios de importación acá ya he puesto, pero bueno, es el FOB más, se lo afleta nomás, de 550 dólares aproximadamente, ¿eh? Eso es, un poquito para que se hagan la idea, o sea, las posibilidades, yo creo que hay un momento, una oportunidad, bastante, importante, aquí hay una forma de simplificarle, cuando hablamos de este modelo de negocio, del B2C, Business, a cliente, o sea, poderle vender, recibir en la orden, allá, ver si tiene el stock o no, para enviar, o si hay que, para facturar, fabricar, se despacha, directo al cliente en Chile, vía terrestre o marítima, las dos opciones, y esto le llega directo al cliente, al que tiene el restaurante, este no pasa, por un importador en Chile, no es, no es necesario, porque lo que no requiere certificación, que son los tres productos que hablábamos antes, los pollos, los hornos de pollo, de pollos a carbón, todos los que son a gas y eléctrico, si la requieren, la parrilla, la parrilla china, o, obviamente, la, muebles metálicos, que eso no debiesen pasar por ellos, si es importante, cuando decían, ordenar, quizá la parte logística, de optimizar ese transporte, para abastecer al mismo momento a varios clientes, por eso, no necesariamente quizás tener un, un importador en Chile, pero sí, es relevante, quizás tener un agente, para que haga esta venta, para que ordene esto, para que estimule, para que haga estos contactos, el otro estrategia de negocio, que es el, el B2B, que es estimular, el, aquí sí, a un, a un importador y distribuidor en Chile, y aquí, si ustedes ven, si bien Falabella, está, está haciendo un Mark Place, una venta, como puede ser también un Amazon, o sea, sí, usted tiene que tener antes, que sea, quien lo represente, por ejemplo, ante la autoridad, la superintendencia, ante el ente certificador, que ellos validaron, ¿no? Para que tener, para el concentro, estos certificados, entonces, diga que todo lo que se está comercializando ahí, cuenta con la certificación adecuada, y no queda fuera de mercado, adicionándole, estos mil dólares, que significaría certificar, uno a uno los productos, aquí puedo certificar, un modelo, de la familia, incluso, del, de horno de pollo, a la brasa gas, y con eso, con una certificación, con mil dólares, tengo, certificados, los mil, dos mil, que puedo vender en una temporada, o en varios años, mientras no le hagan modificaciones sustanciales al diseño, y eso un poquito, en la lógica, y aquí, obviamente, la relación, entre este cliente final, y el importador, es la más sustancial, el que va a hacer el requerimiento, y él, a su vez, este importador, el que le hace el requerimiento a ustedes, de las necesidades, de maquinaria, vamos ahora, como recomendaciones, cuál sería nuestro modo de ver, la estrategia, más adecuada, implementar, para, ya, prospectar, penetrar el mercado chileno, primero, hay un trabajo, que aquí requiere la unión de todos ustedes, que es el, usar esta imagen país, o sea, vincular, este gran atributo, este gran reconocimiento que hay en Chile, que tiene la gastronomía peruana, porque decía, llevarlo más allá de los insumos, de la comida, el sazón, esa habilidad, como cuando piensa en un futbolista, piensa en Argentina, cuando piensa en un chef, piensa en Perú, pensemos también, que ese chef cocina, con equipamiento peruano, ese vínculo no está todavía, eso hay que trabajarlo, yo creo que ahí es importante, quizás que ustedes se organizen mejor, que pidan ayuda, al mismo Perú, para trabajar, esta imagen país, vinculada, al sector, gastronómico, y de equipamiento de cocina, como un todo, como proveedores, de este sector de gastronomía, y si vamos a un segundo punto, más micro, estamos hablando de la estrategia comercial, y aquí diferenciamos, obviamente, dentro de las empresas, que no requieren certificación, o que ya tienen un importador en Chile, que también lo encontramos con empresas, dentro de ustedes, que ya trabajan con alguien en Chile, ellos ya, ustedes, los que están en esos casos, ya podrían hacer estrategias, ya sean modelos, como lo llamamos, tanto el B2B, como el B2C, con showrooms, trabajar, presentar, hoy día está lleno, de acciones, que se pueden hacer, hay buenas agencias, podemos apoyarlo en eso, también trabajar el marketing, con agencias especializadas, de publicidad, para usar un Instagram, por ejemplo, llamando, a estos webinar, para presentar, vía estos embajadores, que ustedes ya trabajan, gastronomía peruana, como cocinar, pero con el equipamiento, mostrar, esa es la forma, de activar esta demanda, y a su vez, trabajar hoy día, porque si esperamos, agencias presenciales, ya nos fuimos a mediados, del 2021, y, quizás perdemos oportunidad, de negocio, que existe hoy en día, hoy día se puede activar, esta plataforma, es una muestra, que las agendas, de negocios virtuales, son una realidad, nosotros estamos trabajando, de hecho, hoy día, con un cliente, tanto en México, como en Estados Unidos, encontramos la mitad, lo habíamos llevado, primero a Colombia, Ecuador presencial, nos quedamos entre medio camino, y empezamos a hacer las virtuales, se puede, quizás, no es, como una serie presencial, en dos días, cinco, seis, no, acá, son una, dos a la semana, y se van, porque, hay que irse adecuando, más a la agenda, también, que tiene la otra contraparte, pero, es posible, o sea, no hay que, esperar, necesariamente, a nuestro modo de ver, hoy día, aprovechar esta coyuntura, que aquí en Chile, está, ya entrenado, el tema de las aplicaciones, los despachos, y están las capacidades, existe el, el activo, para, ya, se reinventen, empresarios, que estén en el mundo, oreca, hoy día, como también, profesionales, o, gente que queda sin trabajo, que tienes algunos recursos, ahorrados, y que no sabe qué hacer con esa plata, y antes de comérsela, mejor invertirla, para que le dé alimentación varios años, entonces, yo creo que ahí está, hay una buena oportunidad, y lo otro, para las empresas, que todavía, no están en Chile, y requieren necesariamente, esta certificación, ahí también se puede trabajar, ya sea, en espacios, como, va a estar esta feria de, food service, no sé si van a hacer una versión, o hace unos días, anunciaron que habían cambiado la fecha, para principios de diciembre, como les señalo ahí, creo que todavía las ferias, no son una buena instancia, por lo menos, hay que ver qué pasa, yo creo, este año está en ese sentido, está perdido, más bien en el 2021, pero sí, se puede empezar a trabajar, agendas virtuales, yo creo que es una opción, de empezar a conocerse, con posibles importadores, también, y si es así, lo que sí se pueden enviar, y aunque no estén hoy día, todavía en el mercado chileno, ustedes pueden enviarle muestras, la forma de operar, aquí, cómo es en el sector, ellos, ven los porfolios en general, les piden, tres, cuatro, cinco tipos del equipamiento, para probarlos, para verlos con su equipo, y esos son los que después, que decían, ya este es el que me gustó, este es el que sirve, el que queremos que tenga, mejor rendimiento en el mercado, es el que manda la certificada, así, lo hace hoy día, un pitch center, un my gas, esa forma, también de trabajo, quizás, no va a ser tan rápido, como podría ser, la primera estrategia, pero sí se puede iniciar, yo creo que eso, es algo que, están ustedes de definirlo, pero también, se puede hacer, más allá de, de los espacios, de la misma feria virtual, yo creo, parte presencial, que el food service, va a tratar de, de implementar, y esto nomás, para que vean, como decíamos, ayer con nosotros, decíamos, parece que, algo de bola de cristal, tenemos, o por lo menos, estamos leyendo bien, el mercado, porque que llegue, esto de falabela, justo, estábamos hablando del tema, era como una, una línea de mostrar, o sea, y vinculan todo, vean, que con estas clases, de cómo hacer pan, en la casa, pizza, pasta en general, gatillan, la venta, de todos los, insumos, que se requieren para ello, desde, libros, para saber recetas, equipamiento, obviamente, insumos, como puede ser la harina, obviamente, todo, lo que, al fin de cuentas, dice falabela, lo tiene todo, vean todo, aquí está, eso, muchas gracias. Camilo, buenos días, Julio Polanco. Hola Julio. Yo estoy viendo alguna de las preguntas, y una de ellas, es del señor Luis Lobera, de Industria Surco, y consulta, si la certificación, la tramita, el comprador, en Chile. Sí, efectivamente, o sea, la forma, la figura, habitual, es que el comprador en Chile, por eso le decía, elige un porfolio, por ejemplo, de Surco, de su oferta, le dice, mire, ya, yo creo que estos productos, irían bien, mándame una prueba, de hecho, realmente, el mismo comprador, la compra, hace el ingreso, de la mercadería, la analiza con sus técnicos, y esa es la que él manda a certificar, y con eso, después dice, perfecto, ya tenemos el certificado, mándame 100, 200, no sé, 1000 de estos, y yo lo empiezo a comercializar, esa es la forma habitual, podrían hacerlo directamente, también ustedes, de allá, pero no tiene mucho sentido logístico, práctico, porque pasarías a hacer cada certificación, para cada venta, por eso lo que le decía, que se pasa a hacer, por eso hablamos de esta barrera no arancelaria, de este costo de 1000 dólares, por cada certificación. El señor Gonzalo Tunquipa, preguntaba por equipamiento, para panadería, tanto comercial como industrial, algún comentario en especial, que quieras hacer? Ay, yo creo que diría, hay, a ver, Chile, apartado Matra, Chile, es el segundo país en el mundo, que más consume pan, o sea, si algo en Chile, o sea, lo único que nos gana, son los alemanes, y algo que yo creo que puede superar, a la cocina peruana hoy día, como éxito, es un restaurante, o un emprendimiento de sándwich, algo que come chileno, son sándwiches, ya sea versión criolla, con salsa criolla, como Doña Lucha, y todo, lo que quiero decir con eso, es que hoy día, la necesidad de pan, en los hogares chilenos, es completa, de hecho, por eso mucho, esto está en lo que mostré recién, de Falabella, apunta a ese segmento, porque se está cocinando, pan en las casas hoy día, pero existe la otra posibilidad, que no tienen esa habilidad, o no tienen las posibilidades, y la capacidad, la necesidad de tener emprendimientos, más de barrio, locales, yo creo que es total, hoy día, porque algo que hay necesidad, en Chile, de todos, es comer pan todos los días, o sea, es algo que está, nuestro ADN, entonces, yo creo que eso es una, muy buena iniciativa, quizás no la gran escala, porque hoy día, no tiene mucho sentido, quizás poner el gran centro de pan, para destruir todo Santiago, yo creo que, de menor escala, justamente en esta lógica, de estos emprendimientos, sí puede ser, muy muy atractivo, creo yo. El mismo señor Kuntipa, pregunta por, ¿cómo se tiene, acceso, a los requisitos, para superar, la, certificación? Bueno, en el estudio, van todo la, lo que, digamos, el checklist, en la resolución está, de lo que hace el certificador, pero en general, se lo ven en simple, a ver, esto está inspirado, en la norma europea, no es muy difícil cumplir, o sea, si estudias, están produciendo, muchos de ustedes, están exportando, por ejemplo, a Estados Unidos, obviamente, van a cumplir acá también, o sea, quizás alguna adecuación, por la potencia, si alguna cosa, el motorcito, más fino, puede tener, pero también, somos de 220, bueno, si el tema, el motorcito, como cuando fue de vivir allá, tuvo que adecuar la lavadora, también el motor, porque ahí sí, eso es más sensible, y el tambor de giro, la potencia afectaba, pero, eso no debe ser muy complicado, teniendo, quien lo representa acá, que logra la certificación, la certificación, se obtiene en un par de semanas, o sea, dependiendo de la demanda, que tenga el certificador, esto no es más, no, no demanda más que ello, lo demás, es, que el cliente final, que tenga el emprendimiento, de cocina, requiera la certificación, de saludabilidad, que es como la Secretaría Regional Ministerial de Salud, pero, es algo, yo digo, menos de un mes, es algo que está totalmente, implementado, si alguien quiere comenzar de cero, pero, si ya, incluso, ya está en el rubro, tiene la certificación, eso lo tiene, mucho más fácil, o sea, no, vinculado a certificaciones, luego vamos con la pregunta, de, de la señora Lisbeth, José Zaragoza, nos pregunta, si se tiene un modelo, un mismo modelo, pero de diferentes tamaños, se necesita una certificación, para cada uno de los modelos, o con una sola certificación, según la consulta, que le hice al certificador, esa pregunta, textual, prácticamente se la hice, me dijo que con uno solo, de la familia, era suficiente, ya, perfecto, gracias, y, la señora Lisbeth, nos dice, buenos días, buenos días Lisbeth, y nos pregunta, cuáles son los requisitos, para iniciar las relaciones comerciales, me imagino, en este rubro específico, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Camilo? A ver, yo creo que nosotros, que acompañamos mucho de esto, que un poco quizás, en nuestra complementación, que esto es un buen ejemplo, con una agencia de promoción estatal, es que nosotros, hoy día, al estar en el lado privado, podemos acompañar este emprendimiento, ¿no? Podemos acompañar, digamos, lo que llamamos la última milla, el último kilómetro, en el cierre de negocio, que una agencia estatal no puede estar, ¿no? Porque obviamente, hay incentivos distintos, nefastos, que no corresponden, yo lo veía también cuando estaba en el Estado, que estar ahí, ¿no? Pero sí, hoy día, en esta, en el tema, ¿cuál es el gran temor, cuando uno hace negocio en otro país, sobre todo, el que no conoce, con quién se está sentando en la mesa? ¿No tiene este, el Equipax, Equipax se llama ya, Capdicom, Equipax, en Perú, ¿no? Cuando uno ve la, el historial de esa persona, ¿no? Si tiene deuda, que, si cuál es su moral comercial, si pagaba las cosas, eso hoy día, nosotros, la gracia que tenemos, los socios que formamos Proamérica, que hemos estado destinados a distintos países, que conocemos a los actores, ¿no? Sabemos quién es qué, más o menos, tenemos ese radar, para la primera tranquilidad, de sentarse a la mesa, con gente seria, responsable, que está en el rubro, que sabe a lo que se dedica, yo creo que ese, es el primer temor, que cualquiera tiene, cuando hace negocio en otro país, eso superado, esa relación, digamos, ese acompañamiento, lo hacemos, para lograr, tanto desde la información previa, para tener una reunión óptima, y llegar a concretar negocios, después, el paso siguiente, teniendo esa confianza, teniendo, juntando oferta, con la demanda, con la necesidad acá, se implementa, se lleva a cabo, y de hecho, nosotros, una cosa que nos enseñó la experiencia, esa relación, la acompañamos, por lo menos, un par de años, mientras, esa relación de confianza, se construye entre las partes, ¿no? de ahí, ya, sigan, fluyendo los negocios, vamos, ahí se va a otro mercado, a buscar otro cliente más, o al mismo tiempo, puede ser distintos exportadores, Camilo, Julio, yo tengo una consulta, si, yo quería, saber, por densidad poblacional, yo supongo, que Santiago de Chile, es el principal mercado, tanto para los hornos, para pollos, o para hacer pan, ¿qué otras regiones, en orden de importancia, podrían ser de interés, para los proveedores peruanos, de repente, el norte de Chile, por estar la mina cerca, o, ¿qué regiones tiene, por ejemplo, de repente, se han mapeado la mayor cantidad de panaderías, la mayor cantidad de pollerías, ese dato, ¿lo tienen un poquito? Sí, a ver, ese es un dato que no es muy difícil, esa cosa, hoy día, Google, te ayuda bastante al respecto, o sea, Google Maps, te muestra, o tú pones palabras de pollería, te ponen exactamente donde están, y efectivamente, como nichos, aparte de la metropolitana, obviamente, concentra el 42% de la población de Chile, y aquí, puntualmente, además, el conocimiento de la metropolitana, obviamente, el centro norte de Santiago, donde está, precisamente, la colonia peruana, también es un nicho, y después, si no nos vamos ya a regiones, primero, en el norte, está bien, está todo un tema minero, y además, que tiene el mayor poder activo, tiene un tema, además, de mayor cercanía con Perú, de mayor conocimiento, también hay mucho más restructuración, de granos peruanos, en el norte de Chile, y eso creo que, obviamente, es un nicho, puntual, muy interesante, de hecho, de algunos de ustedes, ya tienen representación, justamente, en el norte, en Iquique, ahí en la zona franca, y después, el otro polo, por población, que es atractivo, es la región del Bío Bío, Concepción, que es la segunda ciudad de Chile, que es una zona más bien forestal, también algo de agricultura, pero principalmente forestal, que también es atractiva, también, obviamente, tiene mucha población, estamos hablando más de un millón de habitantes, que también siempre hay demanda, también hay bastantes restaurantes peruanos, también hay muchas vidas universitarias, y después, ya vienen ciudades de segundo orbe, que están más cerca de Santiago, puede ser la región de Valparaíso, o Higgins, que también se vinculan, o tienen mucha gente, que de hecho, en el día trabaja acá, en Santiago, yo creo que por ahí va, juntando las dos cosas, el tema este, de una demanda nostálgica, también, donde hay importante colonia, peruana, más estos flujos de, o esta aglomeración de personas, que obviamente, todo lo que tiene que ir con alimentación, es muy relevante verlo, pero yo creo que ahí estarían los grandes polos, o sea, la metro moletana, el norte de Chile, especialmente las regiones de, de Antofagasta, Iquique, Tarapacarica, y después, ya Concepción. Gracias Camilo, dos consultas, tenemos, la primera del señor Rómulo Tejada, que nos pregunta, ¿cómo las pollerías en Santiago, se están adaptando a esta nueva etapa? Creo que lo mencionaste, pero podrías playarte un poquito, y la consulta de la señora Marta Soto, que nos pregunta, si Falabella, está vendiendo también equipos semi, además de equipos semi industriales, también está comercializando equipos industriales, en su, en su plataforma. Así es, o sea, vamos de atrás, Falabella hoy día te está vendiendo todo, desde el, para los típicos electrodomésticos, o equipamiento de cocina, caseros, domiciliarios, como semi e industrial, o sea, hoy día eso es una, y es una cosa que iniciaron recién, hace un par de meses, o sea, es algo absolutamente nuevo, Falabella no trabajaba, esa línea de negocio, y respecto a las pollerías, las pollerías, al igual que el, toda esta, comida más de despacho, de delivery, se han, ha estado bastante, ya lo venía, en Chile ya muchos de esos nacían con la lógica del delivery, o el despacho a domicilio, pero, este, quizás este entrenamiento que significó el estallido social, ya estaba un poquito más relacionado, y lo han, la mayoría lo hace indirectamente vía las aplicaciones, algunos lo están haciendo incluso directo, porque también las aplicaciones también cobran, no cobran poco, algunos dicen, mira, te están cobrando 20, 30%, ¿verdad? Entonces, pero, si uno ve, Falabella solo recargan, o sea, el precio de lista normal, si uno lo compra por la obligación, está todo un poco más caro, o sea, pero, esa adecuación la están haciendo las pollerías, o sea, claramente, lo que pasa es que, acá también había mucho, mucho pollo, y que se compraba en los supermercados, o sea, todos los supermercados en Santiago, tú vas y tienes su zona, que la comida lista para llevarse, es el pollo asado del minuto, que obviamente no tiene ningún sabor respecto al pollo a la brasa, pero es algo que está también en la crianza chilena, o sea, y es una comida, al fin de cuentas, para la familia, bastante accesible, estamos hablando de un pollo asado a la brasa en Chile, con su bebida de gaseosa, su instacola, para lo bien peruano, de litro y medio, más su papa frita, o ensalada, te está costando en Chile, a domicilio, te lo están dejando en 12 dólares, estás pensando que por, hoy día, sobre todo en la situación actual, es algo que todavía, es un lujo, dentro de la situación, que se pueden dar las familias, entonces por eso yo creo que, las cifras de la, de todo este, esta comida más familiar, accesible, están muy, están con cifras bastante positivas, dentro de la tragedia que significa la pandemia, a diferencia del que son, la cocina más elaborada, del platar y todo, y que uno pagaba por, por ir a un espacio de restauración realmente, ese día afuera, o sea, quizás algo rico, su voto, el lujo, se lo va a dar, ese premio, pero va a ser en la casa, porque, que va a ir a comer con mascarilla, o sea, con una cosa separada, en diagonal, como estaban mostrando, en algunos lugares, ya que están empezando a abrir restaurantes, en algunos países, no lo, no lo veo muy viable, en el corto plazo todavía. Perfecto, muchas gracias Camilo, ya para, ya para terminar, nos preguntan, de la empresa Redisa, ¿qué estrategias recomendaría, para las mejoras del sector Oreca? Ay, Oreca, perspectivas, ¿no? Es justo el sector que mencionaste, que estaba un poco complicado, ¿no? Sí, está muy complicado el circuito, el sector Oreca, porque, o sea, yo creo que su, su orientación es lo que hablamos, o sea, pensar en estos dark kitchen, ¿no? De, y, enfocarse más en el despacho a domicilio, de hecho, hasta una Starbucks hoy día en Chile, abre, y está todo con despacho a domicilio, o si tú quieres ir a buscar algo, lo pides, va, y te lo llevas, o sea, hoy día nadie se puede sentar ahí, y si mañana, ya se van a poder sentar, si antes cabían 50 personas, hoy día en ese mismo espacio, con suerte van a ser 20, o sea, claramente, no tiene mucha viabilidad en el corto plazo, porque, ¿qué va a subir los platos? Lo que entregues, casi duplicarlo, van a depender del despacho, y si ustedes han visto las noticias también, todos los países que se están reabriendo, tratando de volver a una cierta normalidad, abren los restaurantes, pero solamente para llevar, y eso, tú le digo, las gracias que tiene Santiago, o Chile en general, es que, esa logística, de delivery, ya está, ya funciona, y ya la gente tiene, sus aplicaciones, sus teléfonos, pide, es algo habitual, no es algo complicado, no están hablando, ¿y cómo será esto? no, ya todos los, creo que la mayoría lo han hecho, quizás, como decía, falta, que en mente la presentación, en los sectores más vulnerables, que quizás ahí todavía no valía la pena, o no era, no era tan requerido, hoy día ya, ya lo es, entonces, pero está sin entrenamiento, o sea, y es, yo creo que en la línea de trabajo, que se viene claramente, en los próximos años. Gracias, gracias Camilo, me despido, pasándole ya, el pase a Elmer, ahí en Lima, Elmer. Sí, Julio, muchas gracias, muchas gracias Camilo, por esta importante oportunidad, que han tenido las empresas, estén atentos, las empresas a nuevas novedades, que estamos preparando, para este sector, que tiene bastante potencial, en el mercado chileno, será hasta una próxima oportunidad, sigamos en contacto, y que todos estén bien, seguimos trabajando, por más oportunidades, para el sector de proveedores, a la industria alimentaria, gracias, gracias Julio, gracias Camilo. Gracias,